El triunfo ante los guanacastecos puso a Azpuma a solo un paso de regresar a la máxima categoría. Ya tienen asegurada su participación en la final nacional de ascenso, una final que podrían evitar si ganan también el torneo de clausura. Uno de los que tuvo palabras de elogio al equipo fue Germán Chinchilla, quien reconoce que Azpuma es de los equipos más fuertes de la liga de ascenso y uno de los rivales más temidos en las instancias finales, y por eso nadie quería que se metieran en la fase final, que al cierre de la apertura los vio coronarse campeones. Yo dije antes de que terminara el campeonato en el regular, nadie quiere que clasifiquemos porque saben que nosotros somos fuertes, con ayuda de Dios primero. Nuestro equipo es un equipo fuerte, de mucha entrega, de muchas ganas, de muchos deseos. Tiene jugadores importantes, jugadores que saben lo que es ganar un título, y eso nos da esto a nosotros. Primero si les digo, primero con Dios, porque Dios es el que le da la fortaleza a uno. Y nosotros nos han hecho, hemos sufrido cosas y todo, pero ¿sabe qué? Dios está ahí, Dios sabe que el que trabaja merece, cometemos errores como las personas, como somos seres humanos, pero yo creo que nosotros, ante el pueblo y todo, somos personas que agradecemos al pueblo, somos personas que vivo por este pueblo, este pueblo muy... ¿sabe qué? Lo adoro, lo quiero, me ha dado tantas cosas. Me vine de Parrita hace 16 años y quiero Parrita, pero ¿qué me ha dado San Isidro? Todo me lo ha dado San Isidro. Además, ansían regresar a Primera División, pues consideran que merecen una nueva oportunidad, ya que en su paso hace un año tuvieron muchas dificultades para utilizar el Estadio Municipal de Pérez Ceredón. Además, hubo decisiones arbitrales que los perjudicaron en ciertos juegos. Por eso dicen que necesitan regresar para lavarse la cara y demostrar que son un equipo de Primera. Yo lo dije, no sé si alguno se... me ha escuchado en la radio y le digo una cosa, yo le dije, este equipo voy a hacer la compra al supermercado, pues no terminó de comprar, porque en ese momento no había carrillos para echar todo lo que íbamos a comprar. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos a un lugar, pero no nos dejaron hacer lo de nosotros. Y es la realidad, jugábamos, intentábamos, jugábamos a fútbol, pero muchas cosas se pasaban, se paraban en el camino de nosotros y nosotros necesitamos regresar a comprar lo que tenemos que comprar, éxito. Eso es lo que ocupamos nosotros, comprar éxito, orgullo y poder, que este es nuestro equipo, haz Puma Generaleña. Ahora, previo al torneo de clausura, en el cuerpo técnico reconocen que son el rival a vencer, por lo que cuidan detalles para no ser sorprendidos en el torneo venidero. Ese fue el objetivo, ese fue lo que nos propusimos desde que descendimos y pues hemos dado el primer paso, un paso muy importante, pero no el definitivo. Sabemos que lo que viene va a ser más duro, que todos los rivales van a querer ganarnos, que no van a querer dejarnos llegar a la final del torneo de apertura, de clausura, pero igual, o sea, el trabajo hay que seguir haciéndolo y luchar contra todo eso para lograr el objetivo. Los del sur necesitan campeonizar en el clausura para ascender de manera directa a la primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!